Buenos días de nuevo. La manera en la que siempre reconectamos con ustedes para que sepan que estamos atentos con las mejores expectativas de la mañana y ahora para unos consejos que no pueden faltar, nuestro asesor en economía, que él prefiere llamar mejor asesor de vida, asesor de bienestar, porque no habla solo de economía. Así que Diego Sosa está con nosotros. Hoy vamos a hablar a propósito de eso de ahorrar antes de gastar. Aquí va. Muchas gracias. Sí, hoy hablaremos de la alcancía. Cuando yo era chiquito tenía una alcancía. Mi primera alcancía la llené con mucha ilusión, realmente porque tenía supuestamente un premio cuando uno la abría. Ese premio venía pegado y fue algo muy interesante. No recuerdo cuánto me gané o si gané algo. No todas tenían premio, pero me acostumbró eso a echar dinero en un lugar y luego llevarlo y colocarlo en una cuenta. Esa cuenta se convirtió en lo que yo llamo mi cuenta de los huevos de oro, donde yo ponía dinero y ponía dinero y ponía dinero y no sacaba. Pero, ¿estamos haciendo lo mismo hoy? ¿Estamos acostumbrando a los niños a tener su alcancía? Recuerdo un día que le dije esta técnica a unos jóvenes que trabajaban como guardianes en una zona franca. Y decían, no se puede ahorrar. Seis meses después paso y el guardián me dice, funciona lo de la alcancía. Cada vez que cobro, cambio una cantidad de dinero en 25 pesos y ya tengo una alcancía de bambú casi llena. ¿Por qué? Porque simplemente estoy ahorrando antes de gastar. Hay gente que quiere gastar y luego ahorrar. O sea, ahorrar de lo que sobra de lo que gasté. Y es al contrario. Tengo primero que ahorrar y gastar de lo que sobra del ahorro. La alcancía me ayuda porque lo hago sistemáticamente. Hay personas que utilizan la alcancía para poner las monedas. Y voy poniendo todas las monedas que sobran. O como aquel joven que cambiaba dinero en 25 pesos para echar 25 pesos y ser mucho más productivo en su ahorro. La alcancía no pasará de moda. Toda la vida nos han dado ese cerdito, esa alcancía que nos ayuda a enseñar a todo el mundo cómo se ahorra. Pero cuando juntes, no lo desperdicies. Llévalo a una cuenta y conviértela en tu cuenta de huevos de oro. Muchísimas gracias, Diego.